Hola a todos, en este vídeo hablaremos sobre el carcinoma de sitio primario desconocido o CPD. Esta es una enfermedad poco frecuente en la que se encuentran células cancerosas en el cuerpo, pero no se puede determinar dónde se originó el cáncer. El CPD se diagnostica cuando las pruebas revelan la presencia de cáncer en una o más partes del cuerpo, pero a pesar de realizar diferentes estudios, los médicos no logran identificar dónde comenzó. En algunos casos, el cáncer primario, es decir, el lugar donde se originó el cáncer, nunca se encuentra. Esto puede deberse a que el cáncer primario es muy pequeño y crece lentamente, el sistema inmunitario del cuerpo lo destruyó o el cáncer primario se extirpó durante una cirugía para tratar otra afección sin que los médicos supieran de su existencia. La diferencia entre signo y síntoma es que un signo es observable y medible por otros, mientras que el síntoma lo siente y describe el paciente. Los síntomas de haberlos varían dependiendo de dónde se haya diseminado el cáncer. Algunos de los signos y síntomas que pueden presentarse son una masa o engrosamiento en cualquier parte del cuerpo, dolor persistente en una parte del cuerpo, tos que no desaparece, voz ronca, cambios en los hábitos intestinales o de la vejiga, sangrado o secreción inusuales, fiebre sin causa aparente que no desaparece, sudores nocturnos excesivos, pérdida de peso sin razón aparente o pérdida de apetito. Es importante consultar a un médico ante cualquiera de estas señales. Diagnosticar el CPD puede ser un proceso complejo, ya que implica realizar múltiples pruebas para intentar encontrar el origen del cáncer. Algunas de las pruebas que se pueden realizar son examen físico y análisis de antecedentes. El médico revisará el historial médico y hará una exploración física para buscar signos de enfermedad. Análisis de orina y de sangre. Estas pruebas pueden ayudar a detectar anomalías que sugieran la presencia de cáncer. Biopsia. Si las pruebas iniciales sugieren la presencia de cáncer, se realizará una biopsia para extraer una muestra de tejido y examinarla al microscopio para determinar el tipo de cáncer y sus características. Si el tipo de células cancerosas encontradas no coincide con el tejido donde se hallaron, es probable que se diagnostique un CPD. El tipo de pruebas que se realizarán para encontrar el cáncer primario dependerá de la ubicación del cáncer que se encontró inicialmente. Algunas de las pruebas que se pueden usar son tomografía computarizada, TC, imágenes por resonancia magnética, IRM, tomografía por emisión de positrones, TEP, mamografía, endoscopia, pruebas de marcadores tumorales. No existe un sistema de estadificación estándar para el CPD. En cambio, los médicos utilizan la información disponible sobre el cáncer para planificar el tratamiento. El tratamiento dependerá de varios factores como el tipo de cáncer, su ubicación, la salud general del paciente y sus preferencias. Los tipos de tratamiento estándar que se usan son cirugía, se extirpa el cáncer y parte del tejido sano que lo rodea, radioterapia, se usan rayos X de alta energía para destruir las células cancerosas, quimioterapia, se usan medicamentos para destruir las células cancerosas o impedir su crecimiento, terapia hormonal, se usa para bloquear la acción de las hormonas que pueden estimular el crecimiento del cáncer. El pronóstico de esta enfermedad depende de varios factores como la ubicación del cáncer, el número de órganos afectados, el tipo de células cancerosas y si el cáncer ha respondido al tratamiento. En muchos casos, los tratamientos actuales no curan el cáncer, pero existen ensayos clínicos en curso que buscan mejorar las terapias disponibles que pueden ser una opción para ciertos pacientes. Se trata de investigaciones que evalúan nuevos tratamientos para el cáncer. Es importante recordar que esta información es solo una guía general y que cada caso es único. Siempre se debe consultar al médico para obtener información específica sobre diagnóstico y tratamiento. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.